En un minuto te comento la información más destacada desde Colombia a esta hora, pues en los titulares que se generan. Aseguran que Jesús Santrich, corte constitucional, tiene 10 días para solventar el conflicto con respecto al tema de la extradición. Este caso es uno de los más importantes que se ha generado porque aparentemente este excombatiente de la FARC, miembro del partido político también con el mismo nombre, estuvo vinculado en hechos de narcotráfico. Finalizado el acuerdo de paz. El día de hoy, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, reveló que esta institución ya no está de acuerdo con el tema de la extradición y queda finalmente dentro de lo que tiene que ver con el máximo tribunal colombiano, pues la posibilidad de su extradición. Por su parte, el fiscal general Néstor Humberto Martínez también solicitó que se continúe el proceso de extradición. Yo soy José Arnaldo Mujica y esto es RTW24. Mira. Pa. Especial. Hola. Gracias por ver el video.